Yo me encargo, en ti. ¡Abre la puerta! ¡Abre esa puerta que ha dicho! ¡Abre esa puerta que te puede subir! ¡Abre, güey! ¡Saldes! ¡Ahí está! ¡Atrámoslo! ¡Saldes! Mira a tu mamá, no tienes que mirarla. ¡No! ¡Tienes que despedirte de ella! ¡Simon! ¡Simon, vuelve allá! ¡Déjame! ¡Simon, vuelve! ¡Ale, ale! ¡Simon! ¡No me toques! ¡Simon, ve la caja! ¡Simon, ve la caja! ¡Se le ha dado! ¡Abre la puerta que llores! ¿Era tu mamá? ¿Era tu mamá? ¡Que no te caes! ¡No lo debes llegar a miro! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Dónde están los sardos! ¡Simonita! ¡Simonita! ¡Estoy mi mamá! ¡No puedo quedar contigo! ¡Sí, polinía! ¡Encuéntrenlo! ¡Quieren que morir esta misma noche! ¡Gracias! ¡Noble salvaje ha regresado! ¡Maestro! ¿Tienes cosas sobre usted? ¿Ah, sí? Me dijo que no le permitiste desesperar eso hasta que no fuera capaz de cruzar un río, ¿no? ¿Es eso cierto? Pregúntale a mi tío que fue de sí en muchas ocasiones, para asegurarse que no se agarra. Una manera de educación muy particular. Pues ya veis, yo me he ido de casa y lo he dejado todo para casarme con vuestro discípulo. Simón no se casó contigo. ¿Cómo que no? Se casó con la Iglesia Católica, con un sistema de control. El maestro sostiene que ningún librepensador debería participar en instituciones que lo limiten. ¿Entonces es en contra del matrimonio? Estoy en contra del matrimonio, estoy en contra de las naciones, estoy en contra de cualquier sistema de control que separe a la gente para manipularla. Mi padre había querido, así que me abordo. Las cosas han cambiado mucho de lo que te fuiste. Hay un par de los que no sabe leer ni eso. Pero felicidad me parece realmente desconcertante. Las cosas habrán cambiado mucho porque no ha cambiado nada. ¿No quieres verlos tantos, eres tú? Después de 300 años la guerra española ha comenzado a diluirse en el continente. Es el momento de actuar. Y yo te preparé aquí para esto. ¡Apuntado al rey! Yo vine a lo por usted, ¿no es cierto? Se me va a dar cuenta que se me parece. ¡Alto! ¡Alto! ¡Apuntado al rey! ¿Qué está pasando aquí? La idea de tu maestro, el fuyecido de la corona. Es que yo sea de aquí de usted. Nadie puede saber que yo estoy aquí. Yo estoy en París. Tío, lléveselo para el establo atrás. Móntale un caballo, se te lo puede cañar a ver algo. ¡Vamos, vamos, vamos! Número un caballo, que ya una venida en la sección de mi. ¡Vamos, vamos. Díselo, déjale, múmero. ¡Vamos, vamos! Léveselo, si te dejo. No, no. ¡Vamos. Léveselo, si te dejo. ¿Vamos, vamos a verlo así, por allí puedo meterse en la maestra? ¿No? ¡No sé sí. ¡Maestro! ¡Maestro Rodríguez! ¡Simón! ¡Simón! El noble salvaje finalmente se despertó. Todo comenzó aquí, Simón. Aquí en este mercado. ¡Ojo a madame! Unas cuantas mujeres con hambre. Porque estaba por el precio del pan. Esa rebelión anunció el fin de la monarquía francesa. No fue una rebelión. Fue una revolución. Una docena de mujeres hambrientas y de repente cambia todo. Hay una lucha que se repite en la historia, Simón. Una y otra vez. ¡Ofresores contra oprimidos! ¿Usted lo dice? Supongo que soy un imbécil, ¿no? ¿Entonces vas a abandonar todo simplemente porque tu esposa falleció? No se atreva a nombrarle al maestro. Se le agradezco. Simón, yo sé que duele. Pero ahora ya estás libre de compromisos sentimentales. ¿Usted está escuchando lo que está diciendo? Yo me siento condenado a dolor día tras día y usted lo llama a libertad. Abandonaste tu país cuando más te necesitábamos. ¿Tú crees que Jefferson se hubiera convertido en una plencafa humana solo por una mujer? ¿Solo por una mujer? ¡Solo por una mujer insolente! Hubo una época que usted le pagaban por enseñarme. Y le pagaban muy bien. Yo ya no soy un niño. ¿Me entiendes? Usted no tiene ningún derecho a impoterme esos delicios. ¿Qué pena me da, Simón? Eres tan pobre que lo hubo en competir en sin dinero. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.